Bueno, una noticia que impacta en una isla del Caribe, o en una nación del Caribe más bien, República Dominicana, la Operación Búfalo, que desmantela una poderosa organización que operaba en Santiago, una provincia de República Dominicana. Y el simple hecho de ver el despliegue de artilugios utilizados, los modernísimos helicópteros que no tenemos en República Dominicana, es una prueba fehaciente de que en efecto no sólo se trató de una operación en conjunto, sino que más bien hay que decir que fue una operación montada por la DEA en República Dominicana con la asistencia de fuerzas locales. No será o no fue la primera y no será la última vez que eso se dé. Fueron por esa gente. Pero ver el hecho de que utilizaron semejante despliegue, lo que puso de manifiesto que estaban detrás de un pez grande. Se habló de gente, se ha hablado de gente de Colombia, pero como aquí en este país ya se confirmó que la gente de Jalisco estaban acá y como la gente de Jalisco sólo van tras las huellas de Sinaloa, porque al líder de ese nuevo cartel lo que le fascina es básicamente la destrucción del mayo, que de hecho hizo una fiesta celebrando tras hacerse pública la captura del mayo. Bueno, pues si Sinaloa está en República Dominicana, Jalisco también tiene que estar. Pero la estructura que se desmanteló ahora tras la operación Búfalo operaba en conexión con Sinaloa. Y aquí, luego de esta información, yo voy un paso más allá del titular. Lo que no se va a informar con el mero titular en el periódico o el diario digital que usted suele consultar. Operativo Búfalo en República Dominicana desmantelan una red de tráfico de sustancias ilícitas que operaba en conexión con el mayo. Ok, hasta ahí el titular. Voy con lo primero. El desmantelamiento de esa estructura en República Dominicana sólo se hizo posible tras la captura del mayo. ¿Qué significa eso? Significa, si usted al igual que yo no cree en las coincidencias, que no es otro más que el propio mayo quien está detrás de eso. Una conspiración dentro del cartel. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que irnos a México. Porque aquí lo que queda claro es que el mayo está usando el mismo paradigma de caudillo político que utilizó en su momento, por ejemplo, un Perón. O que usó en su momento un Joaquín Balaguer en República Dominicana. Primero yo, segundo yo, tercero yo, sino que se hunda esto. O la frase aquella que le adjudican a Luis XIV. Aquella frase, el Estado soy yo, que no la dijo él. Pero bueno, entonces, señores, tenemos que ir a México para que usted se entere de que en ese país, en Sinaloa, se están canibalizando. En Sinaloa se están matando entre sí. Y el mencho contento, ¿y por qué? Bueno, porque se ha creado un vacío de poder. Ya no está el más importante, el más grande capo de todos los tiempos. Finalmente, tras casi 60 años detrás de él, las autoridades norteamericanas logran capturarlo. Y no es otro más que el propio presidente Joe Biden, quien hace una rueda de prensa para confirmar la captura del mayo y para felicitar a las agencias involucradas. Ese es el mayo. Olvídense de Pablo Escobar. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones. Y aquí cito a Michael Hill. Comparar a Escobar con el mayo es como comparar un aprendiz de boxeador con Mohamed Ali. Evidentemente, Mohamed Ali sería el mayo y el aprendiz sería el señor Escobar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un vacío de poder. Tarde o temprano, alguien ocupará el lugar del mayo. Pero es evidente que al mayo no le interesa eso. Porque hay que decir que el cerebro, quien conceptualiza el cartel de Sinaloa, no es otro más que el propio Mayo Zambara. Es él quien en el año 2001 le dice al Chapo, tras aquel emblemático escape, hijo mío, ven, vamos a meter mano con Sinaloa. Porque ya no está Guadalajara, ya no está Juárez. Hay un vacío y nosotros tenemos que llenarlo. Y en ese periplo, ese viaje juntos, llegan a convertirse en la organización criminal más temida de todo el mundo. El poderosísimo cartel de punto, 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 Sinaloa. Entonces, ¿qué es lo que yo infiero que está pasando? Que me lo dice el análisis, me lo dice la reflexión, no me lo dicen las noticias. Es el mayo quien está soltando eso. Es el mayo el primer interesado en que se desmantele el cartel de Sinaloa porque él ya no está. Ya no está y no le interesa que ninguno de los que quedan asuma el poder. Y les explico rápidamente por qué. Amén de lo que dije del tema aquel del caudillo político. Los que quedan con la mayor posibilidad de llenar ese vacío son la familia o gente cercana al Chapo. Y el mayo entiende que ya él hizo bastante por el Chapo. El mayo entiende que en el momento que el Chapo le dio aquella entrevista a Kate del Castillo y a Sean Penn traicionó su confianza y que tiró a su vez por la borda todo lo que él había hecho para protegerlo porque se expuso innecesariamente al mayo. No le gustó eso. Desde ese punto en el cual esa entrevista se hizo público, pública más bien, el Chapo estaba marcado. Luego se supo que fue el mayo quien autorizó la captura del Chapo. Sí, con Estados Unidos, con la DEA. Porque fue quien autorizó a Vicentillo a que delatara la ruta del Chapo, la ruta privada, la ruta íntima de él. Entonces, luego las autoridades, sabiendo qué tanto pesaban esos lazos, con toda la malicia del mundo, filtran la información de que Vicentillo había recibido, estando en prisión, esa llamada del mayo autorizándolo a delatar al Chapo. Porque ya el principal interesado en que lo capturaran era el propio mayo. Ahora, lo que el mayo nunca vio venir, lo que él nunca esperó, fue esa jugada de Estados Unidos que indispuso psicológica y emocionalmente a uno de los últimos hijos libres que quedaba del Chapo, que era evidentemente en el que él más confiaba y que por lo visto él entendía que ese muchacho había entendido cuál era el juego. No quedaba otra que entregar a tu padre. Pero miren cómo se impuso lo familiar. Lo que he dicho siempre, el lazo más poderoso que une a los individuos sobre la paz de la tierra es el de la familia. Miren cómo por un conflicto literalmente familiar, una organización que maneja miles de millones de dólares se echó a perder. Se echó a perder el cartel de Sinaloa. Entonces, J. Barlevi dijo en una entrevista aquí que se hizo viral en toda América Latina. ¿Qué dijo J. Barlevi? Dijo, tengo la información extraoficial de que trancaron al mayo en la salita aquella y lo trancaron junto con el hijo del Chapo. La salita aquella es un lugar donde la fiscalía sienta a los capos y les dice, ¿qué tú tienes para mí? O sea, arranca por ahí. Arranca, hijo mío. Eso, ahí fue que salió el tema de Menzelaya, lo de Nicolás Maduro y lo de Petro. Pero en esa misma línea también salió lo de República Dominicana y la Operación Búfalo. Yo decía, bueno, él no va a cantar más arriba porque él era la cabeza. Ahora, a nivel político, él puede operar. Y a nivel de los más chiquitos, se puede hablar para montar estos shows. Pero a él como tal lo que le interesa es que la DEA desmonte el cartel porque él quiere irse a la tumba como amo y señor del cartel de Sinaloa. Actualmente lo es. Lo es en el sentido de que si el cartel cae, bueno, me lo llevé conmigo a la tumba. Pero yo no quiero, para que entiendan la mentalidad del mayo, yo no quiero trabajar por un cartel y que venga a darle mi vida a ese cartel y que venga otro pendejo después cuando yo caiga y que se ache con la gloria. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Este es it, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, mi Dios mío. Ay, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería. Pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre a cuatro. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame un agarre a cuatro, por favor. Anote. Cuatro, cuatro, ocho, cuatro, nueve. Viendo la cadera. Pero cuatro. Viendo la cadera. Cuatro cinta. Viendo la cadera. Con el fruto de mi trabajo. No. No. Él prefiere que eso se destruya. Él prefiere que eso se desmantele. Él prefiere que eso se vaya a la porra, por no decir otra cosa. Y esas operaciones que están viendo en República Dominicana, que con toda seguridad se van a, se van a, se van a, se van a esparcir por otros países de América Latina. Tienen como telón de fondo la, las confesiones, las relaciones del mayo. El chapito no sé, el que está con él, no sé. Ahora, él como tal. Ahí lo que hay es eso. Un interés del propio mayo en que su cartel quede desmantelado. Es una conspiración desde dentro, porque al mayo no le interesa tener sucesor en esa organización. Prefiere que se destruya. Amén de que quede, quede como la principal, la gente de Jalisco. Pero eso es lo único, eso es lo último ya que él puede hacer. En vista de que es muy difícil que él vuelva a México. Y les diré por qué es muy difícil que él vuelva a México. Si el mayo, el más importante de todos los capos, logra volver a México, estará enviando a Estados Unidos un muy mal mensaje. Porque si el más grande pudo volver, entonces abre la puerta para que otros en el futuro, tras ser capturado, pues entendan que sí. Y al entender que sí, de que puede existir ese punto de retorno, sencillamente le haga más difícil el trabajo al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado y a la Fiscalía. Y a ellos no les interesa eso. O sea, a las autoridades norteamericanas no les interesa establecer el precedente de que se puede retornar a México. Y menos con el mayo. Menos con el más emblemático, temido y respetado de los capos de todos los tiempos. Ese disparate que usted escucha decir, por ejemplo, a José La Luz, hablando de Escobar, hablando de Agosto, es propio de una persona que no maneja el tema. O sea, que no maneja el tema. El mayo es como el pantocrator del negocio de las sustancias ilícitas en América Latina. Todos los modelos de negocio de lavado que se instauraron, o al menos los más ingeniosos, fueron creados por él. Si no, pregúntele a las autoridades norteamericanas. Si no, pregúntele a Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA. Si no, pregúntele a Jack O'Reilly, que fue director de la DEA, quien dijo en su momento que sin dudas el más importante capo de todos los tiempos era el mayo. Si no, pregúntele a Anabel Hernández, la periodista mexicana que ha investigado ese tema durante décadas, cuando dijo ella, chapos habrá muchos. Muchos serán chapos. Mayo solo habrá, solo existirá uno. Ya. Entonces, señores, lo que está pasando en esta nación del Caribe, República Dominicana, yo afirmo, en base a mi reflexión y análisis, que está conectado directamente con las primeras revelaciones que le ha hecho el mayo a la Fiscalía de Estados Unidos. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, empieza el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.